Las escuelas, las instituciones de educación superior, toda institución educativa tiene un rol en garantizar que se protege el planeta. Tiene un rol importante en ayudarnos a pensar cómo organizar la vida alrededor del agua y del cuidar la biodiversidad. Este encuentro nos va a dar la posibilidad entonces de reflexionar, de actualizar la política, de generar nuevos insumos para garantizar que las próximas acciones que se desarrollen en todo el sistema educativo ponen en el centro el cuidado del planeta. Precisamente para avanzar con la visión que le está planteando el país, la ministra de Ambiente, el gobierno nacional, con la convergencia de estos dos ministerios, va a hacer unas apuestas muy importantes. Una de ellas pasa por garantizar que la infraestructura educativa del país sea coherente con esa visión de educación ambiental y de cuidado del medio ambiente. Con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos, vamos a avanzar para garantizar que los planes de espacios educativos reflejen en las escuelas, por ejemplo, de los parques nacionales naturales, esa visión de cuidado del medio ambiente. Que sean infraestructuras de dignidad, infraestructuras de pertinencia y de calidad. También, con una inversión que superará los 10 mil millones de pesos, abriremos una convocatoria para que en las diferentes escuelas se empiecen a consolidar esos proyectos que escucharemos hoy aquí. Experiencias significativas que con mucho esfuerzo se han venido desarrollando en diferentes entornos rurales y que es la oportunidad que en diferentes escuelas vayan conectándose y se vayan consolidando redes de trabajo y redes de conocimiento. Esperamos que esta convocatoria permita que las escuelas vayan ganando ese lugar en cada comunidad y que de esa manera se puedan consolidar esas acciones de protección, de cuidado del medio ambiente y sobre todo, que garantice que la escuela esté de frente al agua, que las escuelas y las instituciones de educación superior puedan enviarles al país esos mensajes de protección y de cuidado. Y adicionalmente, una convocatoria que con una inversión superior a 5 mil millones de pesos vía Poder Pedagógico Popular va a dar la posibilidad que maestros y maestras como agentes determinantes del cambio puedan avanzar en sus procesos de formación, normalistas avanzando en su proceso de formación como profesionales y también quienes ya tienen un grado profesional puedan formarse como en sus maestrías y en proyectos de doctorado. Colombia, potencia de la vida.